Buenas novembreros, noviembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí en este vídeo vamos a ver varias cosas porque os tengo un ejército, sí es el de los fantasmas pero tiene una combinación que está muy potente en el top y también vamos a desbloquear un animalito nuevo y es que aquí en la tienda tengo otra vez para comprar los martillos así que voy a comprar el martillo de construcción, vamos a ello, ya lo tenemos y por supuesto la caseta de animales para no esperarse todo ese tiempo que tiene ahí, 15 días, 14 horas con el pase, es decir, aún serían más días, pero quiero ya lagarto venenoso, quiero tenerlo ya así que vamos a darle martillazo y ¡pum! ahí lo tenemos mejorado ¿ahora dónde lo ponemos? ¿ahora dónde lo ponemos? ¿a quién le ponemos el lagarto? ¿a quién se lo pondrías? ¿vale? me lo puedes dejar en comentarios el pangolín, por el momento voy a mejorarlo, ¿vale? que esté ahí durmiendo un poquito ahí nuestro amigo Dichi y vamos a ver a quién le colocamos el lagarto porque quiero utilizarlo, aunque sea nivel 1 quiero usarlo, creo que con el centinela iría muy bien también puede ser que con el rey funcione muy bien pero bueno, lo vamos a poner el centinela en un inicio vamos a ver el centinela aquí arriba ¿dónde estás amigo? ¿dónde estás? ¡ay, ay! ¡corre, corre, corre! ¡corre! ¡mira cómo corre! parece el lagarto de Jurassic Park, ¿eh? ¡qué gracioso! ¡qué bonito! ¡éres muy bonito! ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? parece el lagarto de Jurassic Park, qué guapo está mira, mira cómo corre, mira cómo corre mira cómo corre, cómo mola corre, 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 está guapo y vamos a probarlo con este ejército un ejército raruno que combina fantasmas con el Blinthar ¡vamos al lío! bueno, tengo que decir que estamos atacando en leyenda, ¿vale? lo cual lo complica un poquito más si cabe vamos a ello ¿por dónde entrar? ¿por dónde entrar? creo yo que podría meterme donde está el águila más o menos o me espero mucha bomba ahí esa es mi segunda pregunta y más importante me espero mucha bomba en ese sitio bueno, vamos a ello, sí va, el primer lado que he pensado ahí vamos y vamos a soltar los globos soltamos centinela dirigible le damos habilidad y recaudamos el centinela metemos invisibilidad rabia rompemos esto otro nuevo invisibilidad vamos otra invisibilidad que caiga el ayuntamiento ¿vale? otra invisibilidad va por el rey y otra a por a ver si cae la cata ¡uy! ¡cuánta bomba! ¡uy! ¡cuánta bomba cae la cata! ¡no! ¡no cae! ¡ah! ¡qué pena! ¡qué pena! bueno, se ha quedado a nada muy poquito vamos a con los fantasmas ya voy un poquito tarde con los fantasmas todo tengo que decirlo pero bueno lo que es el funnel está bastante bien hecho ¿vale? por aquí y por aquí es básicamente lo importante porque aquí vamos a meter rey los los de estos el centinela lo recuperamos vamos a meter una caza el rompe y un par de maguitos ahí para apoyar mira de defensa le atacará le atacará ¡uy! se muere se muere el fantasma se muere el fantasma no le ha dado tiempo a hacer nada bueno vamos a lo que vamos vamos al lío congelamos aquí tenía fantasmas con velocidades va a hacer más corte así que voy a intentar hacer un poquito por aquí de daño vamos a meter también este mago para que dañe aquí nuevamente esto vamos con la reina la ha enganchado la infierno único así que vamos a darle aquí habilidad que abran y entren ahí porque eso me interesa voy a seguir haciendo funnel ahora chica puyo con mi reina vamos a seguir aquí dañando esto porque me interesaba y quiero llegar rápidamente a lo que es vamos 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 a ver si llego a lo que es la cata y la inf... uy porque me ha atacado ahí si estaba invisible el fantasma bueno no pasa nada nos quedamos un poquito cortitos todo hay que decirlo vamos a ver si cae el monolito monolito abajo monolito abajo ahí ahí llegamos nuevamente con el fantasma a la catapulta vamos un toque más me voy a meter otro otro fantasmal otro fantasmal y otro fantasmal bueno no ha sido no ha sido un super atacazo y es que depende la aldea pues cambia mucho por lo menos el blimp sí que le hemos sacado un buen valor hubiera sido mejor rematar con badge pues en esta ocasión creo que sí porque la zona esta de la izquierda es ese maguito y tal ahí podía ver quitarme esa zona con 5 badge podía ver me lo he quitado vamos a hacer un recambio a este ejército y vamos al lío el centinela este con la nueva mascota esta pues ya no me conviene para este ataque las cosas como son así que vamos a hacer un cambio de mascotas el búho se lo metemos al centinela que nos conviene además lo vamos a poner modo aire entonces el lagarto me interesa para la incursión creo que vamos a meter el rey con el lagarto pony con la reina el búho con el centinela porque voy a soltarlo en modo solo y la así con la luchadora porque el pangolín lo tengo mejorando bueno le hemos hecho una pequeña modificación a este ejército pero bueno la idea es un poquito parecida eso sí voy a quitarme el bárbaro y la arquera no sea cosa que me ponga a clonar bárbaros y la hemos liado yo quiero clonar super arqueras y hacerle la invisibilidad y la rabia para hacer una destrucción a ver si nos sale bien la cosa eso está por ver vamos a atacar vamos al lío vamos a ver qué hacemos la idea sería el centinela ostras podré llegar al centro si llego a ese centro donde está el águila triunfo más que la coca cola yo creo que no yo creo que no pero y en una en un infierno múltiple de esas ahí yo creo que está más acertado yo creo que sí vamos vamos ahí vamos ahí suelto los globos centinela con ellos ahora sí el dirigible activamos a ver yo creo que lo voy a romper aquí lo voy a romper aquí lo no que no se me caigan vamos otra invisibilidad vamos a ver bueno la destrucción no es tan grande como había pensado por lo menos en el punto donde lo he soltado pero bueno vamos al lío porque creo que voy a poder hacerme lo que es el ayuntamiento con los fantasmas y y creo que lo suyo sería que soltara por la catapulta los los héroes creo yo que sería lo suyo vamos a ver me dejo eso para el final por si acaso me quedo sin fantasmas aquí explota salta a ver este llega voy a soltarlo por aquí una bomba pero llegan vale 1,2,3 nos lo aseguramos este aquí este aquí este aquí este por aquí nos quedan 7 soltar esto por aquí pum este por aquí este por aquí este por aquí rompe estoy en 1,30 ya tendría que estar soltándolo todo así que vamos a soltarlo todo sí, sí todo, todo todo, todo, todo todo ahí se ha congelado perfecto vamos vamos ahí a ver ese a ver ese no, ahí me llega muy lejos no me está llegando muy lejos a ver, voy a ver si puedo uff mal asunto lo tengo un poquito un poquito crudo, eh amigo vamos a darle que es ay, Pacuento me ha pillado y Pacuento me ha pillado ahí una explosión y no a los fantasmitos no me han hecho mucho esa 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 ballesta tierra se ha puesto las botas conmigo, eh bueno no está no está mal va a ser un experimento fallido voy a congelar aquí nuevamente aunque a lo mejor tendría que haber congelado el monolito que me va a reventar que no veas a ver, va a ser un monolito pum pum cada ataque un cuarto de vida afuera adiós adiós bueno puede funcionar muy bien, eh para muchas aldeas lo de las super arqueras yo lo he visto yo lo he visto en buena destrucción eh quizás si te quitas el separe te puedes quitar luego el ayuntamiento con los fantasmas si no está mal bueno seguiré probando cositas me lo he pasado muy bien espero os lo hayáis pasado tan bien como yo nos vemos en el próximo vídeo novembreros, novembreras os deseo a todos mucha suerte en los ataques si no está mal lo he visto en el próximo vídeo